A 25 kilómetros de Esquel, estamos en Trevelin. Llegamos a Viñas Nantifol. Vinimos hace cinco meses y ahora el paisaje es increíble. Mirá. Hola, Emma. Hola, Maggie. ¿Cómo estás? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? ¿Tanto tiempo? ¿En realidad no tanto? No tanto, la verdad. Cinco meses. Cinco meses, aquí estamos de vuelta. Otra época del año. El paisaje es diferente, pero siempre precioso. Sí, sí. Tenía muchas ganas de volver y además para descubrir un poco qué actividades tengo en este lugar, en esta época del año. En invierno, obviamente. Seguimos con todo lo que brindamos en verano. Nosotros estamos todo el año dispuestos a atender al público. Sí. Brindamos la visita guiada en el viñedo, contamos los emprendimientos a los cuales nos dedicamos, cómo vamos avanzando. Tenemos alojamiento, brindamos la posibilidad de la gente que quiera alojarse en el lugar y vivirla. Habitaciones preciosas. Tal cual. Y vivir la experiencia de un día de campo. Estar con nosotros, trabajar, ver las tareas que hacemos en el viñedo. También tenemos la posibilidad de venir a comer, compartir una comida con nosotros o aquellos que quieran organizar su propia comida. Les armamos un menú o una simple picada para disfrutar con amigos. Nos adaptamos al grupo familiar que viene. Perfecto. Si vienen chicos, también tienen juegos y todas esas cosas, ¿verdad? También nos ocupamos de los chicos que disfruten, al igual que los padres o que los adultos, de la naturaleza. Cuando yo vine, arrancaba la cosecha. Arrancaste la cosecha. Y vos me dijiste que si lo hacía bien, no sabíamos si estaba bueno o no el vino. Contame qué pasó con eso. Entonces, vamos a probarlo. ¿En serio? Te propongo probarlo y que vos digas qué tal salió. Bueno, espectacular. Me encantó. Vamos a eso. Vamos a la bodega. Dale. Bueno, ¿a dónde está mi vino? Acá está todo tu vino. Aparte de todo tu vino, que iniciaste la cosecha. Sí. Así que vamos a sacar un poco para que lo pruebes y nos digas qué te parece. Perfecto. ¿Qué uvas eran? Esto es Pinot Noir. El Pinot Noir era una uva francesa que nosotros trajimos las plantas desde Mendoza hace cinco años ya. Bien. Y esta es nuestra segunda cosecha. Bien. Y esta es nuestra segunda cosecha, pero es la primera vez que se hace todo el ciclo acá en la chacra. Espectacular. Y vos fuiste la madrina de la cosecha 2017. Qué bueno poder estar acá y probarlo. Qué bueno poder estar acá y probarlo. Guau, qué color que tiene. Increíble. Tiene un olor increíble a la fruta. Qué bien. Es espectacular el color. El color es rojo, rojo. Los enólogos que lo han visto han quedado fascinados. Y sí. Sobre todo con el color. Y los aromas, bueno. No es que el color es ese. Impresionante. Es riquísimo. Espectacular. ¿Qué puntaje le diste vos? Mucho. No, es como evaluar un hijo. Ah, bueno. Es increíble. No es tan fuerte. Me encantó que es como suave. Es la particularidad del Pinot Noir. Muy agradable. Es porque yo soy la madrina. Muy amable. Es espectacular. Delicado. Da caricias. Es un vino que da caricias en la boca. Es espectacular. Magui, donde hay un buen vino, hay buena comida. Me imagino. Así que vamos con la copa y comemos algo. Dale. Me encantó. Perfecto. Permiso. Ahí, darte. Guau, qué lindo está acá. Ah, impresionante. Este es el lugar en donde si yo vengo a pasar el día de campo, se hacen todas las comidas, ¿verdad? Exactamente. Guau. Aquí es donde recibimos a la gente cuando quiere almorzar, cenar. Todo. O simplemente compartir una picada con amigos, como vamos a hacer nosotros. Bien. Todos los productos que nosotros presentamos son de aquí de la región. Espectacular. Tanto Trevely como Skell. Bien. Tenemos salames caseros de aquí de Trevely, morcillas caseras, quesos caseros. Este queso tiene algo especial, ¿o no? Son es quesos saborizados. Perfecto. Con diferentes hierbas. ¿Y eso? Y acá tenemos una particularidad de la región. Jamón de capón. Es el cordero que se lo castra y se lo deja para carne. Y después se hace el jamón de forma tradicional. Perfecto. Es un producto bien patagónico. Gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. La verdad que es un placer siempre. Un placer haber vuelto. Y un placer que el vino haya sido tan rico. Me alegro que te haya gustado. El placer es nuestro que compartas una tarde, un día con nosotros. Desde ya, como siempre, invitada a la próxima vendimia quizás. Ay, sí. Perfecto. A iniciarla. Me vengo seguro. Seguro, seguro. Bueno, muchas gracias. Un placer. Por favor. Un placer para nosotros. Y ustedes siguen con mucha más clave argentina. Gracias.